Bueno, no solamente porque es hijo del Canciller de Hierro de la Revolución de Abril, don Jotin Curi, es también porque ha sido juez del Tribunal Constitucional, tiene unas posiciones muy claras en torno a nuestra soberanía nacional y con él vamos a hablar de muchos temas, de muchísimos temas muy interesantes que están en la palestra que son muy importantes para nuestra audiencia, conocerlos a fondo. Por eso nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos, don Jotin Curi, ¿cómo le va? Bien, bien, muchas gracias, me siento muy contento de estar aquí por primera vez en este programa. Exactamente. Bienvenido y honrado por su presencia. Yo también, gracias a ustedes. Magistrado, vamos a hablar de ese acuerdo controversial que firmamos como gobierno con los Países Bajos, con el Reino de Países Bajos en el año 2021 y que fue conocido recientemente en el Tribunal Constitucional. Hubo, me parece que, unos votos, ¿cómo se llaman estos? Salvados y disidentes. Los disidentes son los que no están en total desacuerdo con esa sentencia. Y salvados que están de acuerdo, pero por otros motivos. Exacto, están de acuerdo, pero por otros motivos y tienen observaciones importantes. Exactamente. Entonces, básicamente lo que se recoge entre salvados y disidentes, magistrado, es que se están entregando nuestras aguas para lo que sería, y parece que hay mucho potencial, de acuerdo a expertos, que reside en nuestra República Dominicana, en nuestras aguas, yacimientos de petróleo e inclusive de gas. Entonces, desde su óptica como profesional y como exintegrante del Tribunal Constitucional, ¿qué usted opina? Sí, estoy buscándote todos los artículos de la Constitución que fueron vulnerados con esa decisión del Tribunal Constitucional, que además desconoció desafortunadamente todos los precedentes que se habían sentado con relación a lo que es el territorio y lo que es la soberanía. En diversas sentencias, como la 168.13, la 256.14, que nos desvinculó de la Corte Interamericana y muchas más. Pero ellos, de buenas a primeras, consideraron que eso que era constitucional, el acuerdo, cuando en realidad vio las seis artículos de la Constitución. Aquí los tengo, aquí los tengo. El primero, el artículo 3 de la Constitución de la República, relativo a nuestra soberanía. El 9.2. ¿Qué dice el 9.2? Que solamente los límites pueden ser variados de las aguas territoriales o del espacio aéreo, cuando sean, porque puede ser por ley orgánica, una mayoría calificada, o por el Estado, como se hizo ahora, por el gobierno, pero siempre que sea más favorable para la República Dominicana. Y yo les pregunto a ustedes y les pregunto al tribunal y a las autoridades, ¿y en qué nos favorece cederle nosotros 200 millas náuticas a los Países Bajos? ¿No? Nada, nada. Entonces, se llevaron de encuentro el 9.2 de la Constitución, el artículo 14, el 17.1, 75.5, ahora no tengo la Constitución para leerte, y el 128.1 literal y con relación a la ley número 6607, que establece que tiene que ser conforme con el derecho interno. O sea, se llevaron de encuentro seis artículos, con uno ya era suficiente para que eso fuese declarado inconstitucional y separar ahí el acuerdo. Sin embargo, ahora el escenario se traslada al Congreso, donde habrá, me imagino que los grupos sociales tendremos que ir a protestar, y si el Congreso lo aprobara mediante una resolución, pues entonces vamos a tener que volver al Tribunal Constitucional con una acción directa de inconstitucionalidad para que eche hacia atrás ese acuerdo. Pero claro, ya al haber dictado o haber dicho que es conforme con la Constitución, les va a hacer muy cuesta arriba desdecirse de su posición y declararlo inconstitucional. Entonces, ahí estamos, hay un nudo. Sí, está acuerdo. Por eso lo ideal es que sea el Congreso que pare eso, pero ¿cómo lo va a hacer? Si la mayoría responde a los intereses del gobierno, quien firma eso es el Canciller en el 2021, y lo que se dice es que sus aspiraciones son ir como secretario de la Comisión de la ONU para sustituir a la Bachelet. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso es lo que, y me extraña porque fue el primero cuando se dictó la decisión en salir en su cuenta de Twitter felicitando al Tribunal Constitucional. O sea, que obviamente hay algo de eso. Hay una sintonía. Pero el país no puede estar a merced de las aspiraciones de un individuo que quiera ser secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, o lo que sea. Eso no puede ser. A mí me llamó mucho la atención ese anuncio de esa felicitación que hizo Roberto Álvarez, porque desde el año 21 están tratando de pasar esto, y solamente lo lograron pasar cuando cambiaron la configuración del Tribunal Constitucional. Y cambiaron los precedentes también. Entonces se le da el asunto, lo hacen, y como él, en vez de tener un bajo perfil de esto, pues viene y lo anuncia. Y es donde la prensa toma ese anuncio y pone el tema en el tapete otra vez. Quería yo, esa era la interrogante, pero yo usted me la acaba de contestar. El hombre quiere. Es como la prueba, mira, lo logramos. Claro. Allá arriba. Tengo entendido que solicitó al presidente un año más. Él mismo. Eso es porque se suponía que iba a ser cambiado ahora. Sí. Un año más, precisamente, esperando que se produzca la salida de la bachelet para postularse. Y probablemente los Países Bajos le darían su voto a cambio de este acuerdo. Claro, estamos especulando. Pero, obviamente, todo coincide. Todo coincide. Entonces, pero al margen de eso, lo cierto es que el Tribunal no podía dictar, señores, una decisión que enajene nuestras aguas territoriales. Es lo mismo, es lo mismo que supongan ustedes que el gobierno diga un día, bueno, ya que las provincias fronterizas de Dajabón, Pedernales, Independencia, hay mucha población haitiana, pues vamos a cederle a esas provincias Haití. Ustedes se imaginan. La barbaridad. O vamos a cederle, como en época de Buenaventura, en el siglo XIX, la Bahía de Samaná, los norteamericanos, para que hagan una base militar. No, dice la Constitución claramente en su artículo 3, 4 y siguiente, que el territorio es inalienable, es irreductible. La República Dominicana tiene 48 mil kilómetros cuadrados y no va a tener más territorio del que tiene. Ya Trujillo le cedió a los haitianos gran parte de nuestro territorio. Miles de kilómetros cuadrados, donde estaba hincha, donde antes ondeaba la bandera dominicana, hoy ondea la bandera haitiana, donde nació Pedro Santana. Oh, sí. Sí, eso era territorio dominicano. O sea, encima de eso, vamos a seguir perdiendo territorio, vamos a seguir perdiendo nuestra soberanía sobre las aguas territoriales, porque obviamente los holandeses no vienen ahí a buscar arena, ¿eh? No, ni a buscar flora, fauna marina. No, ellos vienen porque saben que ahí hay algo, obviamente petróleo o gas natural. Y no olviden ustedes que la Shell es holandesa. Y como Holanda tiene aquí algunas islas como Bonaire, Aruba, Curazao, se amparan esas islitas para entonces suscribir este acuerdo con la República Dominicana, el cual es lesivo al interés nacional. O sea, eso jamás debió haber pasado. A mí todavía me cuesta creer que el tribunal haya aprobado eso. Eso, obviamente, en la época que yo estuve, eso era impensable. ¿Y qué les digo? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es el aporte al país? ¿La ganancia de haberle cedido nuestra jurisdicción sobre esas aguas territoriales? Ninguna. O sea, eso es sencillamente injustificable, inexplicable. Y algo que reviste gravedad porque estamos hablando del territorio, de la soberanía. Eso es inalienable. Y eso es lo que preocupa, magistrado, porque cuando uno, históricamente, cuando se habla precisamente de nuestra soberanía y de tratar estos temas, ya, en este caso, archipiélagico, porque la República Dominicana es un estado archipiélagico. Pero también... Eso lo dice la ley, que no se observó cuando se suscribió el tratado. Exactamente, que no se observó. Adrede no se observó. Exactamente. Pero además de eso, magistrado, que cuando hay temas de negociación de territorio, ¿cedemos siempre nosotros? Siempre. Mire, como usted dijo, el presidente de la Bahía de Samaná, cuando... Lo intentó. Lo intentó, exactamente. Lo intentó. Y si no es por Charles Sommer, por eso hay una calle aquí que se opuso. Exactamente. Si le hubiesen cedido la Bahía de Samaná. Entonces, eso es lo que preocupa, que cuando República Dominicana, muchos gobernantes irresponsables, cuando tratan este tema de nuestra soberanía territorial, de nuestras aguas, lo que hacen es cederlo. Entonces, no subyace la intención de que parte de esos gobernantes, junto a empresarios poderosos, van a chupar de esa teta que va a explotar Países Bajos ahí. No, claro. Hay un asunto extremadamente preocupante. Este es el conflicto de interés que se da cuando tenemos al presidente del Tribunal Constitucional y sus relaciones con el presidente de la República. Es decir, en sus oficios como profesionales, este señor dio servicios a la familia Binader. Entonces, mira cómo se dan las cosas. El presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, mira cómo se dan las cosas. El acuerdo se forma en el 21 y hay una resistencia a darle el visto bueno por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, todo cambia cuando llega a la presidencia de este organismo una persona con claras relaciones con la familia Binader. Y es que esto no importa. Es más, en las entrevistas, para elegir las autoridades, eso no importó. Es decir, usted tiene una relación con el presidente de la República, profesional. Sí, eso no importó. ¿Usted qué? ¿Eso no importa? Bueno, mira, yo no me voy a inmiscuir en esos aspectos porque te voy a decir, conozco bien al presidente del Tribunal Constitucional desde mucho antes de que ostentara el cargo. Y a usted le voy a decir, es una persona muy capaz. Es un abogado brillante, autor de múltiples libros. Es un jurista fino. Bueno, obviamente sabemos que aquí en estas cosas hay temas políticos, ustedes saben. Pero, independientemente de eso, yo sí les puedo decir a ustedes que estando en el tribunal llegó un asunto de un acuerdo similar a este, donde se le permitía a los norteamericanos patrullar aquí con armas largas, cederle parte del espectro radioeléctrico, usar sus uniformes en territorio dominicano. Oigan, nosotros vimos eso. Fue a unanimidad, devuelto inmediatamente por inconstitucional. ¿Qué año? ¿Qué año, por favor, para contestar? Wow, eso fue en el... Ahora no tengo... ¿Quién era el presidente? No, el presidente... El presidente... Era Danilo. Danilo. Danilo Medina. Eso fue como en el año 14 o 15. Yo. Sí. Pero eso fue inmediatamente declarado. Y estamos hablando del ejército norteamericano, o sea, de la primera potencia, ¿verdad? Claro. Y nosotros inmediatamente, no, esto es inadmisible. Y no pasó nada. No pasó nada, no sé. Se acató. Luego vino el tema de... Ahí en Punta Cana del aeropuerto para el prechequeo. Ustedes saben que hay un acuerdo en el tribunal desde hace años. Desde hace años. Bueno, que consiste en que las autoridades norteamericanas nos chequeen aquí, en nuestro propio territorio, y luego nos chequearían allá de manera aleatoria si lo consideran. Normalmente, ese tipo de acuerdos suponen reciprocidad. Suponen que nosotros hagamos lo mismo. Exacto. Ahí hay un tema de soberanía. Pero encima de eso, colocaron un acápice para los refugiados. Lo cual es muy peligroso con el tema, Itiá. Claro. Y eso obviamente nunca pasó. Claro, no obtuvimos los nueve votos que se requieren para una sentencia e inconstitucionalidad. Pero, por lo menos eso no ha pasado ni ha pasado después de... Ojalá que se mantenga así. Porque ustedes saben cómo son las cosas en nuestro país. Pero lo que les quiero decir, que siempre fuimos celosos con lo que es la soberanía nacional. Y entonces, este caso, que es similar a esos y otros más que allí se manejaron, vemos que ni siquiera se hizo referencia a los precedentes. Puro y simplemente, dejamos de interpretar el concepto soberanía, de conformidad con nuestra constitución y nuestro derecho interno, para que sea interpretario de conformidad con el derecho internacional. Imposible. Eso es un tema. Primero, el derecho interno, y luego es que viene el tema internacional. Pero en esos votos salvados, yo vi uno de ellos que... No, no fue en el voto, fue en el cuerpo de la sentencia. Que el concepto de soberanía lo dejaban al criterio de lo que establezca el derecho internacional. ¡Oh, wow! No, 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 no. Tú no puedes desplazar el concepto de soberanía, sobre todo en el caso de la República Dominicana, a lo que establezcan los acuerdos internacionales, que sabemos que restringen mucho... Porque estaremos hablando de que... Lo restringen. El concepto de un gobierno mundial. El gobierno mundial, exacto. De un gobierno mundial que no ve diferencia entre las fronteras. Correcto, fronteras abiertas. Y el concepto de patria no existe. Correcto. En el sentido de... Eso es inadmisible. En el caso nuestro, sobre todo, aún peor, a fortiori, como decimos los abogados, con mayor razón, teniendo el problema haitiano ahí. Esos acuerdos internacionales. Usted conoce, que tiene años ya, rondando por ahí, el proyecto de ley de la Cuenca del Caribe. ¿Lo ha conocido? No he visto ese proyecto de la Cuenca del Caribe, no. Ese no lo he estudiado. Es un proyecto que habla sobre la colaboración... Yo lo voy a hacer llegar para que ustedes lo analicen, porque yo lo tengo. En materia de seguridad. Ya. En materia de administración pública. Sí, sí. Para ayudar a la transparencia pública. Es decir, un asunto es prácticamente de entregarle todo, de decirle a los Estados Unidos, por ejemplo, venga y supervísenme todas las políticas públicas. Exactamente. Y también en materia fronteriza. Materia fronteriza. O sea, es todo. Imagínense ustedes. Y vamos a ser compromisarios con una serie de islas que pertenecen a la anglófera. ¿Cuándo no? A los francófonos. Exactamente. Entonces, para mí es lo mismo. Para mí es exacto. Para mí Francia, Holanda, Estados Unidos, exactamente el imperio anglo. Para mí es lo mismo. Claro. Entonces, nosotros que no tenemos nada en común con esas islas, porque ¿qué tenemos los dominicanos en común con Jamaica? Más allá de Bob Marley, que era un gran al cantante. Pero más allá de eso, ¿qué tenemos en común con Jamaica, por ejemplo? Exacto. No tenemos nada en común con Jamaica. Y no es nada mal, ni nada bien. Sinceramente, no tenemos nada en común, porque nosotros somos una realidad hispánica. Somos otra cosa. Exactamente. Entonces, ese tipo de acuerdos lo que hacen es que nos preocupan muchísimo y es una iniciativa de un legislador de origen dominicano. Español. Por lo menos la voz cantante la lleva a Adriano Español. Sí lo conozco. Yo lo conozco a Adriano. Entonces, son temas que aquí vamos... No, vamos. En la visita del secretario de Estados Unidos, el presidente José Binader le dijo que estaba comprometido con ese acuerdo. Lo dijo públicamente. Estaba comprometido. Entonces, cuando llegue esto al Tribunal Constitucional, que ya tiene este precedente... Bueno, con este precedente... Hay que estar muy alerta. Claro, hay que estar alerta. Claro, hay que estar alerta. Oíganme, es que aquí se ha perdido, en sentido general, con esto del globalismo y estas nuevas corrientes, además del afán de lucro desmedido que hay, sobre todo en nuestro país. Todo el mundo quiere ser millonario. Es increíble. Se ha perdido el patriotismo, se ha perdido la solidaridad, los principios que enarbola la Constitución, los principios incluso de nuestra tradición cristiana, para entonces cederle paso a esta ola de nuevos valores, de fronteras abiertas, de... ya nos llaman anticuados, a los que creemos todavía que el nacionalismo es necesario para preservar la identidad de los pueblos. En fin, hay una ola que hay que contener, porque, oíganme, en el caso nuestro estamos muy expuestos, sobre todo con el problema haitiano. Oíganme, una inmigración descontrolada, masiva y descontrolada hacia nuestro territorio, eso es, obviamente, peligrosísimo para los intereses de la República Dominicana. Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia con ese tema. Pero, aquí nos hacemos de la vista gorda. Ahora vemos que están repatriando, repatriando, pero ahorita dejan eso así y volvemos a lo mismo. Y poco a poco nos están imponiendo la solución del problema haitiano a nosotros. Y aquí, por eso yo he dicho, señores, muchas veces, que cada vez que creo menos en esta mal llamada democracia, en esta falsa democracia... Lo está diciendo un juez, ¿no? Sí, lamentablemente. Y eso me lo decía mucho mi padre. Me decía mi hijo, esta democracia solamente es buena para que un grupo de empresarios siempre haga buenos negocios y un grupo de políticos que acceden al poder se hagan millonarios cada cuatro años. Y esa es la triste realidad de la República Dominicana. Nadie vela por el interés colectivo. Todo el mundo quiere resolver su problema personal. Van al poder a eso. Entonces, la oligarquía dominicana siempre piensa en su bolsillo. Recuérdense que la patria de esa gente no está aquí. Se encuentran sus abultadas cuentas bancarias. Exactamente. En paraísos fiscales. En paraísos fiscales, sobre todo, donde no paran ni siquiera tributan. Entonces, es un tema muy delicado, porque mientras esas cúpulas empresariales estén gobernando y en connivencia con el poder político, el país está atrapado. El país está atrapado. Y solamente yo entiendo que la presión popular, la lucha popular, como decía Lenin, y que me excusen porque tampoco soy socialista ni marxista, pero solamente con el pueblo es que se obtiene. Solamente con la presión popular. Magistrado, hay que beber de todo aquí. Hay que beber de todas las fuentes. Solamente con la presión popular y es que se pueden obtener algunos resultados como ocurrió ahora con la reforma fiscal. Así es. Vamos a hablar, magistrado, a propósito, ¿verdad?, de su paso por el Tribunal Constitucional, de esta reforma constitucional del presidente Luis Abinader. ¿Qué usted opina? ¿Era necesario ponerle los famosos candados que él decía? Mira, lo peor de todo es que no se pusieron los candados. Ah, bueno. ¿Cómo que no, magistrado? No, no, no. No puede ser, no puede ser. Oíganme, eso es una tautología. Mira, yo he calificado esta reforma como gatopardismo constitucional. Ay, ay, ay. Que todo cambie para que todo siga igual. Para que todo siga igual. Candados, nada, nada. Es la repetición de lo mismo. Como, ah, que el presidente fue sumamente generoso y desprendido. Bueno, él fue desprendido. Y eso hay que reconocérselo en el sentido de que no la modificó para él perpetuarse, como hizo Danilo Medina. No, en eso hay que reconocérselo. Porque tampoco se puede ser mezquino. Pero decir que él no va porque no quiere, no. Es que el artículo 124 establecía, y establece todavía, él nunca jamás. Él no podía ir. O sea, el candado ya estaba puesto. Entonces lo trasladan al 268 como cláusula pétrea. Hay dos aspectos. Para que eso vaya a cláusula pétrea, necesariamente tiene que ir a un referendo aprobatorio. Necesariamente. Todo lo que esté en el título 14 tiene que ser ratificado por la voluntad popular. Porque para eso tenemos supuestamente una democracia participativa. Ese fue el éxito de la Constitución del 2010. Pasar de la democracia representativa a la participativa. No va a referendo, pero también era necesario el referendo porque el tema de la reelección impacta el sufragio pasivo. Y sobre eso, siendo juez del Tribunal Constitucional, en el año 2017, cuando Danilo modificó la Constitución en el 15, llegó el expediente al tribunal. Ya era tarde porque ya se había reelegido. Y hubo varios votos disidentes. Entre ellos el mío, el del magistrado Hermógenes Acosta, magistrada Leida Piña y otros más. Y también hubo votos salvados, como en esta decisión, donde yo decía, era necesaria esa reforma que él hizo en el 15. Era necesaria, necesario un referendo. Como lo digo ahora en el 24, era necesario un referendo. Es imprescindible. Dicen algunos colegas, no. No es necesario porque no se está modificando el tema de quórum de mayorías ni de plazos. Yo les digo, entonces si a mi casa yo le anexo una habitación o le anexo una cocina o una sala, no la estoy modificando. Claro que la estoy modificando. O sea, no me vengan con ese tipo de razonamiento. Para yo modificar no tengo que tocar las estructuras ni las vigas. Basta con que yo le anexe, y eso es para que ustedes me entiendan de manera gráfica, cuál es la discusión. Y van con eso. Y lo que es peor, el gobierno hace la reforma sin referendo. Sí, eso es. Y es una contradicción total con el discurso de que esta es la reforma más democrática. Pero no es cláusula pétrea. Se quedó tal como estaba. Igualito. Óigame bien. Anda, el diablo. ¿Por qué? Porque hay un principio que se denomina el paralelismo de formas. El paralelismo de formas significa que de la misma manera y con el mismo procedimiento, que tú creas algo con ese mismo procedimiento, lo puedes deshacer. Exactamente el mismo. Y ante el mismo órgano. Bueno, entonces, como ustedes hicieron sin referendo, cuando venga un presidente mañana con otra mayoría, lo va a deshacer sin referendo y nadie puede decir nada. Entonces, ¿dónde está la cláusula pétrea? Porque la diferencia entre una cláusula pétrea y una cláusula ordinaria es precisamente que para reformarla tienes que seguir un procedimiento más complicado, más gravoso, más difícil. Pero entonces, si lo hicieron de la manera, por la vía ordinaria, pues por la vía ordinaria se va a quitar. Entonces, ¿dónde está la cláusula pétrea? ¿Qué tal fue el logro que obtuvieron? Ninguno. Eso se lo podrán decir, ¿verdad? A los que no conocen, a las grandes mayorías, tú sabes, que no conocen de estos temas, que podrán comprarle esa idea. Pero en el fondo no se hizo nada. Absolutamente nada. Vamos ahora con el tema del procurador. Exactamente. Vamos con el tema del procurador. ¿Ustedes creen que confundieron independencia con inamovilidad? Gravísimo error. Gravísimo error. Una cosa es un ministerio público independiente, y eso siempre va a depender de la voluntad política del gobernante de turno, y otra es la inamovilidad. Por ejemplo, vamos a utilizar el caso actual. La magistrada Miriam Germán es una mujer intachable, una mujer que nadie la cuestiona, ha realizado su labor con independencia. ¿Ha necesitado ella el estatuto de la inamovilidad? No, porque siempre ese es un funcionario de libre remoción, como tiene que ser. Entonces, ahora darle dos años de inamovilidad, como está ahora, ¿qué trae eso consigo? Que si el procurador que nombren es muy obsequioso, para no utilizar el término, ¿verdad? Adulón o... Lambón. Lambón. Exacto. Si es muy obsequioso, va a hacer lo que el presidente le diga para que lo ratifique dos años más. Pero si es un elemento díscolo, puede generar problemas de gobernabilidad, como pasó en Guatemala. Y crear problemas graves al gobierno. Entonces, los dos extremos son malos. Por eso es ineficaz eso. Eso no garantiza nada. Ni en un caso ni en el otro, porque una cosa es, repito, inamovilidad y otra es independencia. Es un truco, magistrado. ¿Qué era lo prudente? Que se quedara tal como estaba un funcionario de libre remoción. ¿Qué hicieron con eso? Nada. Complicar las cosas. Y más adelante, eso habrá que echarlo hacia atrás. Ustedes verán en el porvenir los problemas que eso va a generar. Porque la única manera de tú quitar entonces al procurador, en caso de que se vuelva loco y se crea un superhombre que pueda hacer lo que le dé la gana, entonces el único mecanismo es un juicio político. Hay que llevarlo al Congreso y enjuiciarlo. Y ustedes saben lo difícil que es un juicio político en la República Dominicana. Exacto. Entonces, eso es un problema. El otro tema. Vamos a seguir. Vamos a parar. Déjenme su luz. Antes de eso, yo quería que usted aclarara algo. porque dentro del mecanismo para elegir el procurador, se dice que el presidente es quien va a proponer uno. A proponer uno, exactamente. Es lo mismo que designarlo el mismo. Exactamente. Él va a proponerlo. Él puede proponer varios, ¿no? No, uno. Pero entonces, ¿para qué van a hacer entrevistas? Si él va a proponer uno y ese es. No entiendo tampoco. Porque es que lo nombre yo, o que siendo yo el presidente, o que se lo proponga el Consejo, es lo mismo. Como quiera, es el presidente que lo está ordenando. Y tiene el voto también. Y se complica la cosa. Tiene el voto para decidir. También va. Si se empata. El voto de calidad. Exacto. El voto de calidad. Y decide. Entonces, pero que nunca eso va a pasar. Porque tú sabes que el peso del presidente en ese órgano es determinante. O sea, que eso es un eufemismo, un cambio cosmético. Eso no. Que quiten al procurador del Consejo y ahora pongan al tribunal, al presidente del Tribunal Constitucional. Eso es inocuo. Pero además, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano extrapoder. Entonces, ¿qué busca en el Consejo Nacional de la Magistratura? Eso tiene muchas lecturas. Eso no tiene, no tiene, ¿me entiendes? Ninguna relevancia. Bueno, porque la lógica era que tuviera dos representantes del Ejecutivo, que era el Procurador y el Presidente, dos el Senado, dos la Cámara de Diputados y dos la Suprema Corte de Justicia. Eran ocho. Entonces, estaban equilibrados. Ahora es que sacan al Procurador y colocan al presidente del Tribunal Constitucional. Eso no, no. Pero además, eso tiene el cuestionamiento que el presidente del Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano extrapoder que no tendría, en buena lógica jurídica, nada que buscar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y mejor estar retirado de ese tipo de procesos. Es mejor estar retirado de ese tipo de procesos. Es mejor estar retirado. O sea, yo digo que hasta éticamente es mejor que esté retirado de ese tipo de procesos. Pero bueno, lo colocaron. Eso, ¿qué les digo? No resuelve nada. Eso es irrelevante desde mi punto de vista. El tema de la reducción de la matrícula. Exacto. Vamos con eso. Vamos con eso, señores. A diferencia, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, su representación es proporcional. Es decir, en función del número de habitantes. Por tanto, siempre, y lo que se estila en todas partes del mundo, es que se coloque el mínimo, no el máximo. Ni que se cierre el listado, un número, clausus, una lista cerrada en la propia Constitución. Porque es representativa y es proporcional, a diferencia del Senado, que es territorial. Un senador por provincia es diferente. Entonces, eso es un desatino. Porque el primer poder del Estado, teóricamente, es el Congreso, es el Parlamento. Porque es más representativo que el propio Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial, obviamente, que son escogidos de manera indirecta. Igual que los miembros del Tribunal Constitucional. El órgano más representativo es el Congreso, es el Parlamento. Y, en el caso nuestro, la Cámara de Baja, la Cámara de Diputadas. El símbolo de la democracia. Hubiese sido preferible, preferible, que eliminemos el Senado, volvamos al siglo XIX, cuando tuvimos el unicameralismo aquí, no sé si ustedes lo sabían. Hubo épocas en que tuvimos una sola Cámara. Y se acabó. Pero es eso, representa eso, un ahorro sustancial para las arcas públicas. Falso. El ahorro no es ahí que está. El ahorro está en gastos de publicidad, en barrilitos, en viáticos, pensiones multimillonarias, gastos superfluos, y en el despilfarro generalizado que tiene el gobierno. No solamente este, todos los anteriores también. Entonces, es ahí que está el ahorro. El ahorro no está en reducir unos cuantos diputados, unos cuantos senadores. No. Eso no. Lo ideal era dejar eso tal como estaba y congelar la matrícula. Punto. Pero no reducirla. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Nadie lo entiende. No se entiende. De manera que no se logró con eso absolutamente nada. El tema de unificar las elecciones. Señores, primero era el problema del arrastre. Luego la separamos. Luego la unificamos otra vez. ¿Qué es lo que queremos? Porque damos un paso adelante, un paso hacia atrás. Señores, el problema no es. La propia Junta, cuando fue llamada a consulta, dijo el grave problema que tenía unificar las elecciones en cuanto a gastos, en cuanto a equipos, en cuanto a darle muchas boletas al elector, lo cual iba a generar confusión. Pero no le prestaron atención a nada de eso. La unificaron. ¿Qué resolvemos con eso? Nada. Complicar las cosas, generar mayores gastos y mayores problemas. Porque se supone que habíamos avanzado con la separación de los diferentes niveles de elección. Entonces, ahora volvemos hacia atrás. Entonces, como son temas en los que no hay claridad, lo lógico era que eso se sacara del ámbito constitucional y se plasmara en una ley de desarrollo. En una ley ordinaria. Porque no vamos a estar constantemente modificando la Constitución porque quítame esta paja. ¿Qué vamos a unificar aquí? ¿Qué vamos a quitar allí? La Constitución, mientras menos se toca, mejor. Hasta por un tema de seguridad jurídica. Observemos que la Constitución norteamericana en casi 300 años que va a tener apenas ha sufrido algunas enmiendas. Con el transcurso de los años es una Constitución incluso mal redactada. Muy mal redactada. Y los españoles que tienen una Constitución desde el año 1978, ya va a cumplir 50 años, dentro de poco, solamente la han modificado de manera puntual, dos veces en dos artículos. La primera, para establecer el sufragio pasivo para los extranjeros. Y la segunda, por el Tratado de Maastricht y a exigencia de Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, a exigencia de Alemania, establecieron que ningún país puede tener más de un 3% en el déficit presupuestario. No puede tener más de un 3% porque los alemanes, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, con el tema del ordo-liberalismo, que es la escuela fundada por Eucken y Erhard, que fue el canciller alemán, establecieron como base, como disciplina, la libre competencia y la menor intervención del Estado en la economía, pero con reglas claras y con ajustes, es decir, con disciplina fiscal. Por eso, cuando se hace el Tratado de la Unión Europea, le exigen a los demás países, modifican sus constituciones, como la tenemos nosotros, para que no haya un déficit presupuestario, no tengan algunos países que estar subsidiando a los demás. Pero claro, eso no le valió porque el caso de Grecia quebró y como quedan tuvieron que rescatarla. Pero bueno, por lo menos está ahí. Por eso, Hugo Guigliani escribió, el economista, escribió un artículo hace dos o tres meses en el Listén Diario diciendo vamos a poner los candados económicos a la Constitución. ¿Cuáles son? Límite al endeudamiento externo, límite al déficit presupuestario, a la emisión de inorgánicos, a los impuestos. Vamos a establecer límites. Ah, no, pero nadie le hace caso. Lo que estamos discutiendo es si son dos periodos, si es un periodo consecutivo, si es cláusula pétrea, que no es pétrea. Y con relación a los periodos, les quería decir lo siguiente. Fíjense ustedes que siempre estamos en lo mismo. Si partimos del 66, en el 66, ustedes saben que la Constitución permitía la reelección de manera indefinida. Por eso Balaguer fue presidente a 12 años. Del 66 al 94, 28 años solamente tuvimos tres presidentes. Balaguer, don Antonio y el doctor Salvador Jorge Blanco. El doctor Salvador Jorge Blanco y don Antonio se les ocurrió alguna vez repostularse, como hacía Balaguer. No, porque era un principio del PRD, la no reelección. Se modifican en el 94. Hay que dejar un periodo intermedio. Por eso el doctor Leónel Fernández no es candidato en el 2000. Es Danilo quien pierde las elecciones frente a Hipólito Magía. Luego en el 2002, bien, Hipólito la modifica para ser candidato en el 4. Pierde las elecciones frente a Leónel Fernández. Luego en el 10 la volvemos a modificar. Fíjense ustedes todas las peripecias. En el 10 otra vez hay que dejar un periodo intermedio. En el 15 Danilo la modifica a dos periodos y nunca más. Y ahora en el 24 otra vez lo mismo. ¿Qué les indica a ustedes todos estos cambios? Primero, que el tema de la reelección no es pacífico. Por tanto, si no es pacífico, no puede ir a una cláusula pétrea, aunque se quiera. Porque no es lo mismo la forma de gobierno que es civil, republicano, democrático y representativo. Eso está desde el 1907 invariable en la Constitución Dominicana al tema de la reelección que vive cambiando constantemente. Todavía no estamos claros con ese tema y lo ponemos supuestamente como cláusula pétrea. Si no es un tema que es aceptado por la inmensa mayoría de la población, usted no lo puede colocar por lo que pasa. Es un tema controversial que vive moviéndose. Que divide la sociedad dominicana. Exactamente. Porque a personas instruidas como nosotros, si nos preguntan, probablemente nos vamos a descantar por el modelo norteamericano, el que está, dos periodos y ya. Pero la sociedad dominicana no piensa así. Si no, Balaguer no hubiese sido presidente tantas veces. Si no, no se reelige Abinader, no se reelige Leónel, no se reelige Anilo. Entonces vamos a estar claros. Y pertenemos a un área donde pensamos más o menos igual en Hispanoamérica. Porque oígame una cosa, Bukele tiene toda la, vamos viendo en Bukele un hombre que puede reelegirse indefinidamente con el beneplácito del pueblo salvadoreño por como se ven las cosas. Sí, porque Bukele, igual que Chávez, son dictaduras con apoyo popular. Lo que propuso una vez Juan Bosch. La dictadura con apoyo popular. Dictadura con apoyo popular. Eso es así. Con respaldo popular. Eso es así. Lo mismo, Bukele, lo mismo que Chávez. Claro, lo mismo. Por más que los derechistas se incomoden con uno. Chávez ganó todos los referendos, excepto uno. Excepto uno, cuando trató de declarar como Estado socialista la República Bolivariana, es lo único que perdió. Y perdió estrechamente. Y estrechamente. Y tuvo exactamente. La famosa victoria pírrica. Exactamente. El único. Pero fíjense, era lo que el pueblo quería. Entonces, los pueblos latinoamericanos no están, normalmente, están acostumbrados al autoritarismo. Y son, a mi juicio, viéndolo ya desde el punto de vista sociológico, partidarios de la reelección y de gobiernos largos siempre y cuando respondan al interés popular. Y eso lo entendió muy bien Juan Bosch. Y por eso escribió su tesis de la dictadura con respaldo. Claro. Habría que ver si este tipo de cláusula Petrea no riñe con el espíritu de la democracia. Porque estarías condenando a un futuro, a una población que va cambiando con los tiempos y que no pueden decidir. Exactamente. Por lo que ha planteado magistralmente, el magistrado riñe con eso. Riñe con la determinación del pueblo dominicano. Pero no es Petrea. No, en futuro también. Y no es Petrea. Me dice un amigo, en lugar de cerrar la puerta con candado, le pusieran un McIntyre. Un McIntyre. También, señores. Tenemos cuántos años de... Bueno, tenemos 180 años de... ¿verdad? de constitución. De existencia como república dominicana. Como república, sí. Haciendo, reflexionando en lo que dijo el magistrado. Si haces la formulación matemática, te das cuenta, tomando en cuenta que ha sido modificada 40 veces, sumas y divides, te das cuenta que cada cuatro años ha sido modificada. Exactamente. Es la mayor manifestación de su desarrollo y atraso. Porque las constituciones, mientras menos se tocan y menos se modifican, ¿cuánto mejor? Mucho mejor. Basta por un tema de seguridad jurídica. Le ponía el ejemplo de España. En 50 años, apenas dos veces en temas muy puntuales. Estados Unidos, apenas algunas enmiendas, pero aquí es todos los días. Entonces, con esta modificación innecesaria, además, totalmente innecesaria, que se acaba de hacer, lo que se va a instaurar es que cada gobernante que venga va a querer modificarla. Ah, como la... Abinader la modificó, la modificó Leonel, la modificó Danilo, pues yo voy a hacer la mía y vamos a estar en ese juego permanentemente. Y eso es dañino y perjudicial para cualquier país. Magistrado, usted ha escrito inclusive textos sobre eso. ¿Cuál es su postura sobre las áreas protegidas y su potencial explotación económica? Mira, el tema de las áreas protegidas es interesante. Y sobre eso escribí un pequeño ensayo. ¿Por qué? Porque cuando estuve en el tribunal me daba cuenta que llegaban muchos recursos de personas exigiendo que se le pagara su propiedad porque habían sido declaradas áreas protegidas. Por ejemplo, en Valle Nuevo, yo tengo un amigo que tiene una propiedad ahí en Constanza, pero la usa y es área protegida. Digo, pero si es área protegida y tú tienes acceso, tú no puedes pedirle al Estado que te pague porque tú tienes acceso a tu propiedad, tú tienes el derecho al uso, gozo y disposición intacto. Entonces, eso dividía, dividía al pleno en el sentido de que como nosotros estudiamos con los códigos napoleónicos donde el derecho a propiedad es absoluto, artículo 544 y siguientes del Código Civil, una cosa es la propiedad vista desde el Código Civil y otra vista desde el ángulo constitucional. Entonces, ahí se producían los desfases y entonces me puse a estudiar a profundidad el tema y me di cuenta que no, que eran dos cosas distintas. La revolución francesa que fue una revolución burguesa distinta a la rusa, que fue una revolución de los bolcheviques, del proletariado, es muy distinta, esta fue burguesa, por eso la propiedad tenía un rol fundamental y la libertad. En la revolución francesa de 1789, entonces como esos derechos tenían una gran importancia, fueron plasmados en los códigos napoleónicos y se le da la importancia, tanta importancia a la propiedad, pero con el desarrollo del constitucionalismo en un estado social la propiedad no es un derecho fundamental como se cree, ni lo es la libertad de empresa, porque un derecho económico jamás puede ser fundamental en un estado social, en un estado liberal sí, hay que saber leer la constitución. Entonces, al presentarse a los debates yo decía, no, 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 aquí no hay que indemnizar a nadie, porque ellos tienen acceso a sus propiedades, las usan, los que no pueden hacer lo que ellos les den la gana, tienen un derecho limitado, no un derecho absoluto como establece el código, pero tienen su derecho, por tanto, no es necesario, y sobre esa base fue que giró mi investigación y demostré en el pleno hubo una sentencia que acogió mi tesis, no sé si se ha sido mantenida porque habría que ver, de que no toda limitación a un derecho supone que haya que indemnizarlo, no, hay que ver la gravedad de la limitación, si la limitación te suprime el derecho al uso, gozo, disposición de las cosas, sí, pero si te deja intacto esos atributos del derecho de propiedad, pues no hay que indemnizarlo, no hay que pagarte, entonces, eso es con relación a las áreas protegidas que como el Estado ha tenido que declarar bastas zonas del territorio nacional como áreas protegidas a fin de preservar el equilibrio ecológico, total, que eso no sirve de nada porque en la práctica nadie nos respeta, las granceras se meten en los ríos, se predan sin permiso, una mafia terrible de millones y millones de pesos, incluso combinado muchas veces con funcionarios del ministerio, de medio ambiente porque aquí el país es un desorden pero como fue, se declararon esas áreas protegidas, todos los que tenían propiedades en esas áreas entendían que había que pagársela como si hubiese sido una indemnización, una expropiación, perdón, una cosa es la expropiación que sí te suprime el derecho de propiedad, ahí sí hay que indemnizar y otra es que te lo limiten, entonces, sobre esa base fue que yo desarrollé la tesis de límites al derecho de propiedad y áreas protegidas, supongo que mucha gente no le gustó eso, no, no le gustó, pero es la realidad, ¿por qué? porque el interés social prevalece sobre el interés particular y en la constitución del 2010 al propietario se le impone no solamente se le reconocen derechos pero se le imponen obligaciones, al propietario en el código civil solamente se le reconocen derechos, en el código no se le imponen obligaciones, entonces, ¿qué prevalece en ese caso? Lo que dice la constitución, no lo que dice el código. Perfecto, claro, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Imagina tú con un rancho ahí, con tu piscina, en una área protegida, entonces, ah, declaran esto de área protegida, pues entonces el Estado tiene que dame un dinero grande y yo me quedo con mi hijo con el dinero. Claro, eso es... Redondo, un negocio redondo. Imposible, entonces aquí hay mucha confusión con eso, todavía hay abogados que no saben deslindar una cosa de la otra, pero bueno, poco a poco... Mire, y ya usted, ya le hago esta pregunta como ciudadano, como ente político, porque uno es ente político, usted no es partidario, pero es un ente político. ¿Qué opina, hablando de áreas protegidas, de recursos nuestros, no, esta explotación terrible que sufrimos en el campo minero, por ejemplo, por parte de esta BlackRock slash Barrigol, porque es una barbaridad lo que pasa con eso, ¿no? Mira, eso hay que ver, obviamente, el pasivo ambiental, pasivo ambiental, a veces mayor que los beneficios que pueda darle el país, porque, ok, sacan el oro, hay que ver, claro, las condiciones del contrato, que me imagino que son onerosas, muy onerosas para el Estado mexicanos, siempre, como siempre, pero, lo que le quiero decir es lo siguiente, el pasivo ambiental es peligroso, porque, ok, sacamos oro, pero si destruimos los ríos y nos quedamos sin agua, ¿qué es preferible? Entonces, hay que hacer un balance, y obviamente, yo me inclino, y todos nos vamos a inclinar, lo que seamos sensatos, porque, por preservar mejor, preferiblemente, el medio ambiente, y no con esas explotaciones, a cielo abierto, que se hacen, que son brutales, con un impacto nefasto, para el equilibrio ecológico, por eso se secan los ríos, pero a eso hay que sumarle, a lo de la barrigol, el tema de las granceras, que se meten en los ríos, a sacar arena, pasan los puestos de chequeo, porque son combinaciones de corrupción tremendas, por eso les digo a ustedes, que la democracia no funciona, porque una democracia, para que funcione, necesita instituciones, instituciones, que impongan, y aplican la ley, de manera rigurosa, entonces como no tenemos, esas instituciones, que apliquen de manera rigurosa, la ley, necesariamente tenemos, necesitamos un régimen de fuerza, necesariamente, claro, bien intencionado, que sea nacionalista, y que promueva, los intereses del país, porque si no, a donde vamos a llegar, este país, al ritmo que yo veo, que esto va, oye, en pocos años, ni habrá República Dominicana, ni tendremos recursos naturales, claro, habrá un grupo de gente, muy rica, pero tendrá que irse a vivir, a los Estados Unidos, o a cualquier otro sitio, porque el país, se va a, va a colapsar, tanto en cuanto, con el problema migratorio, como con el problema, la explotación brutal, y desenfrenada, de los recursos naturales, y a eso ahora, vamos a sumarle, el tema, de las tierras raras, y las explotaciones ilegales, del oro, el doré, y todas esas cosas, exactamente, o sea, que aquí no hay, no hay orden, no hay autoridad, y sin orden, y sin autoridad, no hay democracia, bueno, así mismo, así de claro, decía un autor, la democracia es un lujo, de países ricos, así mismo es, y la democracia, real, la democracia posible, realmente posible, no nos ha ayudado, en nada, en nada, eso es así, exacto, gracias, gracias por estar con nosotros, magistrado, Jotin Curi, hijo, un placer, esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, compartir, recuerda que estamos, también en el canal 503, para el gran santo domingo, de WING TV, o eso es, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y nos ven en los principales, canales de cable, del Cibao Central.